Muchas gracias, presidente. A todos mis colegas, un saludo muy cordial. En general, solamente quiero hacer hincapié en un par de conceptos. No sin antes, tal vez, solamente sugerir que probablemente sea de el debate que surja la propuesta y no a la inversa, porque si es en el marco del debate que construimos las ideas y luego estas se llevan a una propuesta, seguramente esta será mucho más rica. El 12 de octubre próximo se van a realizar elecciones en mi país, en Bolivia. Mi visita y mi participación en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud solamente está justificada si es que hago lo que a continuación ustedes van a escuchar, si es que digo lo que a continuación ustedes van a escuchar. Y es una denuncia muy clara, muy firme, sobre la vulneración del sistema democrático en mi país. Ocurre un fenómeno de debilidad y de fragilidad institucional en América Latina, en algunos países de América Latina. Yo a ellos no me voy a referir, seguramente mis colegas tendrán mayor autoridad para hacerlo. Quiero hablar específicamente de la democracia en Bolivia y hacerlo de manera muy rápida, porque sé que el tiempo apremia. El 12 de octubre vamos a concurrir a una elección en la que, lamentablemente, el presidente Evo Morales, se ha habilitado por una vía inconstitucional e ilegal para presentarse nuevamente a un tercer mandato. Hemos venido a hablar de democracia y no podemos hacerlo entonces si es que no planteamos las cosas de manera muy clara, si es que no decimos las cosas de una manera muy clara. Este tercer mandato lo conduciría a la posibilidad de ejercer el gobierno por 14 años. El presidente Evo Morales ha asumido la presidencia de mi país en el año 2006, luego de las elecciones registradas en diciembre de 2005. Desde el 2006 va un primer periodo, convoca elecciones en el año 2009, no sin antes reformar la Constitución y habilitar la posibilidad que no estaba contemplada en la Constitución boliviana de la reelección. En ese periodo, entre el 2006 y el 2009, vía reforma constitucional, vía proceso más bien constitucional, se lleva adelante una elección en 2009 que le permite a Evo Morales llevar adelante un nuevo mandato desde enero de 2010 hasta la fecha. Solamente como una aclaración, mi persona ha dejado el cargo de senador, he tenido que renunciar a mi mandato el 7 de julio pasado, porque esa Constitución le obliga a los parlamentarios, y en este caso a los senadores y diputados, a renunciar a su mandato para poderse habilitar. Y en esto es precisamente que estamos. A diferencia del presidente, que hoy día hace campaña política con los bienes del Estado, con los recursos del Estado, y de manera absolutamente ilegal e inconstitucional. Tomemos mucho que estas elecciones se vean manipuladas. El padrón electoral, el padrón nacional electoral, sobre el cual existen dudas muy razonables sobre su transparencia, podría ser uno de los orígenes de un proceso para nada transparente. En mi país existen presos políticos, exilados en el exilio y bajo refugio. Más o menos mil personas se encuentran hoy día en esa condición. En el exilio, en el refugio y en calidad de presos políticos. Esto hay que decirlo y así de claro. Son estos elementos que me autorizan a afirmar que la democracia en mi país se encuentra en riesgo. Este es un llamado a la juventud, a los políticos que hoy día me acompañan y de los cuales me siento honrado de formar parte en el marco de este Congreso, de este Parlamento Iberoamericano, a quienes debo convocar a la defensa del sistema democrático en nuestros países. Y lo hago en el marco de un debate que me parece absolutamente oportuno. Y pido, entonces, que dentro de la resolución que vayamos a emitir, se incorpore un llamado a toda la juventud iberoamericana a la preservación y a la defensa del orden democrático en nuestros países. Creo que este es uno de los aspectos más importantes que pudieran derivar de este importante Parlamento. Así los convoco, queridos colegas, a incorporar este aspecto dentro de nuestra declaración para que la defensa de nuestros sistemas democráticos, del sistema democrático en nuestros países, más bien sea un compromiso absoluto e indeclinable de esta nueva generación política aquí presente y que representa a las nuevas generaciones iberoamericanas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.